Consejo número 16. Este consejo está muy emparentado con el consejo anterior que era comer despacio. Este consejo se trata de saborear la comida. Saborear cada pedazo que entra a nuestra boca suena feo eso. Bueno, para las mujeres no suena tan feo. No, en serio. Saborear cada pedacito de alimento que entra a nuestra boca. Saborear cada pedazo de chocolate, saborear cada pedazo de carne, pedazo de vegetal, de lo que sea. Y sigue sonando mal el pedazo de carne. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Saborear cada alimento. Fue un muy buen consejo para quemar la grasa. Consejo número 15. Muy importante. Este consejo es muy, pero muy importante. Es comer despacio. Recordemos que la sensación de saciedad al cerebro llega luego de...